Bueno, para los que nos han visitado anteriormente, pudieron haber visto que antes teníamos dos pilitas de lavado de manos ahí en la entrada y que teníamos unos manteados en el parqueo. Siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, UDESUR, muy en cumplimiento de ellas, ha implementado esta sala de lavado donde tenemos nueve lavamanos y también controlamos el control de temperatura para cada uno de nuestros visitantes. Esto es parte de lo que realizan las autoridades de UDESUR para garantizar la seguridad de los visitantes al depósito comercial de Golfito. El objetivo es claro, que las personas visitantes y los comerciantes de la zona tengan una garantía de orden e higiene. Sí, la idea es hacer cada vez más agradable la visita de nuestros visitantes, no solo que sea agradable a vista, sino también seguro. Dentro de esa seguridad, pues implementamos muy estrictamente el protocolo del Ministerio de Salud de lavado de manos, de la toma de temperaturas y en cada uno de los locales comerciales, los concesionarios también están cumpliendo con el protocolo de desinfección y lavado de manos. A nivel general, todas las semanas, tenemos mínimo una vez a la semana, lavar todas las áreas comunes del centro comercial. Todos los pasillos son lavados y desinfectados todas las semanas. En cuanto a la presencia de personas dentro del depósito, las autoridades son estrictas en este tema para evitar las aglomeraciones. Cumplimiento con el aforo, nosotros somos muy estrictos en eso. El aforo está reducido al 50% de la capacidad. Se lleva un conteo en entrada. Cuando se cumple el aforo, a partir de ese momento no se permite el ingreso de más personas. Hasta tanto no hayan salido algunas otras que permitan el ingreso. El aforo se está cumpliendo no solo dentro de las instalaciones del centro comercial, sino también en cada uno de los locales comerciales. En la Junta tienen varias ideas para aplicarlas en un corto tiempo en el depósito libre comercial de Golfito. Dentro de poco, si Dios lo permite, pues estaremos iniciando el proceso de la entrada principal. Aquí donde estaban antes los pequeños locales comerciales, se va a hacer una plazoleta, pues, digámosle así, bastante moderna, ajustada a los tiempos actuales. Así como también muy pronto esperamos estarle ofreciendo a los visitantes alimentos dentro de las instalaciones, ya sean con algunas máquinas dispensadoras y otros puestos en relación al tema de alimentación. Golfito es el segundo cantón con más casos activos de COVID-19 en la región brunca. Por eso lo extremo de las medidas para evitar que una fuente comercial tan importante como es el depósito se vea interrumpida. Golfito es el depósito de COVID-19 en la región brunca.